Buenos días, bueno, le agradecer primero al escribano Diego Molina, que bueno, obviamente vino hoy a entregar 12 escrituras que se firmaron en el mes de febrero y firmaron 18 familias para, bueno, próximamente tener lo que es la escritura. Así que bueno, muy contento porque bueno, esto permite que cada familia pueda tener su escritura y con ello puede hacer ya sea heredar o ya sea, bueno, sacar un crédito o todas las cosas que hasta hoy no lo podían hacer. Así que feliz porque bueno, también se está beneficiando a aquellas personas que pagaron en forma y tiempo lo que es todo el plan de vivienda que había que hacer. Así que bueno, feliz por llevar para adelante y seguir trabajando para que toda la comunidad de Maipú tenga su escritura. Me lo puedo comentar que es importante el trabajo que se está realizando con el municipio de Maipú, con el intendente y es un trabajo articulado de la provincia con el municipio y cuando se trabaja en conjunto los resultados están a la vista y hoy es un día también por eso especial donde se ve ese trabajo en conjunto articulado de la provincia y del municipio y había gente que hace 27 años estaba hablando recién con una vecina de Maipú que no tenía su escritura y hoy la está recibiendo. Entonces es muy importante estos días así porque le cambia la vida a una familia y da tranquilidad. Y eso es posible siempre cuando se trabaja en equipo y por eso quiero agradecerle especialmente acá al intendente y a la dedicación de todo su equipo acá de Maipú el trabajo en conjunto que venimos realizando. ¡Gracias! 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 Esperando 30 años que por fin llegaron. Y muy feliz y muy agradecida, agradecida a Dios, a todos los que me han ayudado, a Matías, a la escribanía, a todos. Muchas gracias y hoy tengo la escritura de mi casa que era un sueño para mí y para mis hijos. Después de 28 años gracias a Dios, así que muy agradecida. Y yo también muy agradecida a todos y feliz, ¿qué más puedo pedir? Ya teniendo la escritura, más que feliz. ¡Gracias!